Este joven llegó desde Esmeraldas para asistir al acuartelamiento en Santo Domingo. Entre el sábado y el domingo al centro de movilización, llegaron alrededor de 400 chicos entre 18 a 22 años, pero solo aspiraban que pasaran a la siguiente fase unos 280, ya que a escala nacional solo había 5.000 cupos. Siempre requerió ser de niño. ¿Tal vez los jóvenes buscan también acuartelarse ahora porque no hay muchas posibilidades para ellos? También, sí puede, también, porque también un futuro más para cada joven en Ecuador. Pablo Ibarra llegó desde Calceta, provincia de Manaví, a acompañar a un hijo de su esposa que se inscribió en el servicio militar. Estaba desde la una de la mañana esperando que el joven pasara las pruebas. El motivo es porque usted sabe mismo que realmente ahorita en este país tenemos malos presidentes y realmente no se preocupan en la juventud. Entonces el muchacho quiere tener por lo menos la credencial y decir, bueno, tener un propio trabajo. Y también él quiere, si Dios permite, pues seguir a la milicia. El servicio cívico militar voluntario dura un año. Los conscriptos reciben instrucción básica en conocimiento de armas, primeros auxilios y gestión de riesgos, entre otros ámbitos. Todos los aspirantes fueron evaluados médicamente. Hay la próxima semana también el completamiento de las unidades que no han podido cumplir con el cupo y de ahí hay una segunda llamada para el mes de septiembre del presente año. Ahí sí se acuartelarán también hombres y mujeres, es decir, la diferencia con este proceso actual. La siguiente llamada será para varones y mujeres entre 18 y 22 años. El registro en línea comenzará el 28 de agosto de este año y el acuartelamiento será el sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Los escogidos fueron trasladados a Pastaza, Pichincha y Santo Domingo de los Achilás.